... ... ... ... ... ... ... ... ¿Quieres contar con la visita o con la prega? ¿Quieres contar con la visita? Esta es más esquiva, esta es más... No, lo que pasa es que le gusta comer sola por la cuestión de que son varias las gaulas ¿Qué quieres pasar más? Te disculpe, se va a tratar de comprar la... Compartida, no quiero compartir Ahí tengo, eh Si lo quieres filmar caminando, lo sacamos con una correa Lo filmas acá adentro, vas caminando ¡Gracias!